Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a jugar al Slendytubbies que es un juego de terror supuestamente tenéis que recolectar 10 porquerías de esas cositas es un juego que supuestamente es de terror y terrasiste y bueno, esta es la primera vez que lo juego acá no estoy viendo nada esta quinterna que no alunda nada vamos, sigamos tranquilamente por acá a ver, ¿qué onda? por ahora todo tranquilo estoy escuchando a no hacer mis propios pasos tengo que encontrar 10 de esas porquerías si no hay ni media en cuanto a la igual tranquilo, recién empecé dale correo chabancito ay, a la concha de tu madre no, no, como salte de la silla no tenes idea que hijo de puta como vas a salir así ustedes no sé si escuchan el ruidito pero cuando te salen esas cosas así, no te las esperás así de la nada ya ves como me hizo cagar todo y todo a ver la fucking linterna ahí está dale 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 dando dale me gusta no b ¿Pero cómo es esto? ¿Que agarras las 10 y ya ganas? Antes de que te mate el chaboncito este? Acá no hay nada. Vamos a ir por el medio del mapa. Me cago en la linterna esta que no siento un carajo. Y salió otra vez acá. Ay dios. Me estoy poniendo un poco nervioso. No es como los juegos de terror que jugué antes porque acá como que estás muy indefenso. No tenés ni un arma de mierda. Sos vos, la linterna y nada más. Como que estoy yendo siempre al mismo lugar. Yo puedo ver si me voy a meter para acá. Ay, ay, ay. Ay ya. Ay ya, porro. No te tengo miedo, eh. Bueno, voy a meter. Vale. Estoy haciendo cualquier lado. Vale. Estoy haciendo cualquier lado. y vamos por allá arbolito a ver acá hay otras miras viviendo vamos 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 los teletubbies esto va a ser un peor o me va a saltar una gana en la garajeta voy a partir el camino de vuelta no se de donde estoy no acá tengo un poquito esto tengo dos me falta noche ah mira ya hay una viene ahí vamos que groso vamos siete más siete más y termino este juego ah ya hijo de puta igual no es tanto o sea una vez que acostumbras a esa fotito está todo bien igual como que me está temblando un poco el pulso pero no pasa nada está todo controlado acá vamos hay algún mapa de acá esto? ah simón que onda aline todo derecho por allá no sabías que había un mapa mira que había ah vale esta es linterna loco ¿Dónde estoy ahora? Yo estoy en el mismo lugar, eso es... Eso es bueno. A ver, es que me falta un kit todavía. Estoy más perdido acá. No, pará, 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 dame un respiro. Dame un respiro, loco, ¿cómo vas a salir así, hijo de puta? ¿Quién me querés comer la cara, porro? No sabés dónde estoy. A ver, mapita. No sabés dónde estoy. Adiós. Ah, ya sé lo que quieran hacer esto, esto es como que es, así vos estás re tranquilo, así como pensás vos ya acá, no pasa nada, no pasa nada y de repente plagas. Estás en todas las jetas, en toda la cara. Está como que está todo calmado, así. De repente. Dale loco, no sé de qué hit, no sé. Estoy caminando como un boludo acá. Sigo, 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 saltando sin parar. Y salta, y salta. Salta, salta, salta. Y 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 salta, salta. Ah, ya, porro. De vuelta. Y salta. Mira mis piecitos. Agarra que estoy quitis, no. Ven. Ya... Ya como que me estoy cansando. Dinky Winky, la cuchada es madre. ¿Ese era Dinky Winky? No me acuerdo con los colores. El po es el rojo. La ala era el amarillo. El verde y el violeto no me acuerdo. ¿Ves ese violeta? Me gusta asustar a la gente. ¿Ves ese divertido eso? Saltá, saltá, saltá. No me llevo ahí. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa No puedo mostrar con la cama la piel de gallina que me agarró. Y hasta aca llego el video enojo nunca mas de esta mierda Nos vemos gente, nos vemos Adios